Acá, leyendo un poquito Los hombres que no amaban a las mujeres de Stig Larsson, el sueco Está muy bueno Pensando un poquito en el país También En este lugar que es mi lugar en el mundo Definitivamente Bajo este monte de pinos Junto a la segunda laguna de Lípora La verdad Más no puedo pedir